¡Ey! ¡Jejejejejejeje! ¡Qué pasaría! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar Febrero, octavos de Champions contra la Juve Vamos allá, ¿vale? Sin más Vamos a ir ya por el partido, ¿vale? Vamos a hacer el partido en modo entrenador, ¿vale? Así nada más empezar, venga, vamos fuerte ya Tengo el equipo preparado, ¿vale? He hecho ya el once Y... es este que vais a ver aquí, ¿vale? Realmente creo que no hay ningún cambio No, creo que no, no he cambiado a ningún jugador He cambiado un poco el banquillo, ¿vale? Por los jugadores que estaban bajos Y... y ya está, ¿vale? Tenemos al equipo preparado Noventa y ocho de espíritu de equipos, nuestro once titular Terce en la portería, Kimmich, Hummels, Untiti y Jordi A la defensa, Busquets, Rakitic y Vidal En el medio y arriba, Coutinho, Suárez Y Leo Messi, ¿vale? Este es el once Con el que jugaremos contra la Juve, vemos ahí a la Juve Con Cristiano, Dybala, Bernardeschi Cambet, Entancur Y Quedira en el medio En defensa, Alexandro, Bonucci, Chiellini Joao Cancelo y en la portería, Cesni Realmente un equipo muy titular De la Juve, le faltaría por ahí a Pjanic Quizá a Matuidi también Podría llegar a entrar en Manzukic O Duras Costa Incluso Cuadrado en las bandas Pero bueno, equipos muy titulares de la Juve Y vamos a por el partido, ¿vale? Vamos a por el partido de ida de octavos Y a ver qué tal nos va Bueno, todo el vestuario Se está viendo ya aquí Jugamos en el Neuson Arena Bueno, jugamos en el En el Allianz Stadium Estadio de la Juve, pero bueno Ya sabéis que el estadio no es oficial, ni mucho menos Tampoco hay cosas de la Champions Como veis por aquí, no hay No hay nada bueno Ese es lo que tiene No haber perdido la licencia de la Champions Pero bueno, igualmente Da igual, es un partido interesante Pero vamos a ver Y ya está, tío Ese es lo que hay, ¿vale? Vamos a ver Qué tal nos va contra la Juve Comienza el partido Clave marcar algún gol fuera, ¿vale? Clave marcar algún gol fuera E intentar que la Juve, pues no No meta muchos Ojo, porque va Coutinho Por el centro Coutinho El área No va a llegar nadie El balón cae a Vidal Vidal con Jordi Alba en la banda Jordi que va a poner en el centro Va a llegar Rakitic No Va a ser Se ha quedado otra Ojo, porque la tiene Rakitic La pone en el medio para Suárez Suárez Que no se entere Le ha pasado el balón por el lado Y no lo ha cogido Y ojo porque la Juve va a salir ahora contra La tiene Cristiano Cristiano con Dybala Dybala, Dybala retrocede Y vuelta a empezar Ojo, Jordi Alba con Coutinho Este con Rakitic Dentro del área Sale Rakitic ¿Dónde va Rakitic? No ¿Dónde va Rakitic? No sé qué hace Toca con Jordi Alba Jordi Alba Que también va para atrás, tío Dejad ir para atrás Tirad para adelante Ahí va Rakitic Que va a poner en el centro No va a llegar Suárez Ojo, Jordi Alba con Coutinho Coutinho en el lateral del área Coutinho que pone en el centro No va a llegar Suárez Y de nuevo el balón para la Juve Ojo Jordi Alba que la pone para Rakitic Rakitic Y de cabeza Para Coutinho 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 que la salva De nuevo Rakitic dentro del área Toca atrás con Vidal Vidal, Vidal, Vidal Que va a salir del área Toca con Messi, Messi, Messi ¡Gol! Messi marca el 0-1 Y está claro que sí Pase de Vidal ahí dentro del área Y... Gol de Messi, tío Gol de Messi de primeras Ahí tirando Bueno, el tío Buen gol Nos ponemos por delante En el partido Y en la eliminatoria Ojo porque es falta para la Juve ¿Vale? El tiempo que se ha cumplido hace minuto y medio Va a tirar Dybala Para Ter Stegen Y Ter Stegen Que saca la riva ya Para que pinte, tío Vale, ya está 0-1 Vamos al descanso ganando ¿Vale? Con ese gol de Messi Minuto 39 Un tiro Un tiro es todo lo que hemos tirado La Juve ha tirado dos Han sido dos faltas, ¿Vale? Una de ellas es la que acabáis de haber tenido Dybala Así que tampoco ha tenido mucho peligro Tenemos la posesión Y podríamos decir realmente que tenemos las ocasiones Como digo, la Juve solo ha tirado dos faltas Hace mucho peligro Así que nada, vamos a la segunda parte Bueno, pues intentar mantener esta renta La guerra de 0-1 Es un muy buen resultado De cara al partido de vuelta Ojo Coutinho Pone el pase para Suárez Suárez de tacón para Messi Messi, 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 Messi Messi que la aguanta Messi que intenta dársela a Suárez de tacón Le cae el rebote Y para SESNI Ojo al rebote de la Juve Cristiano que se quedaba solo Cristiano que lo ha hecho fatal Se ha ido para un Titi Y un Titi ha robado Menos mal Un Titi salva el que podría haber sido de empate Coutinho ahora es para Jordi Alba Jordi Alba que van a poner en el centro de primeras Suárez que la deja pasar Porque el centro parece que va para Messi Y eso es algo que no entiendo tío Hay veces que pasa eso jugando tío Y jode muchísimo, ¿no? Ojo Coutinho en el lateral del área Intenta poner para Suárez No llega Ojo porque la tiene aquí Rakitic Rakitic En la frontal Rakitic Rakitic Que la aguanta Toca con Vidal Vidal para Jordi Alba Parecía que iba para Coutinho Pero no Jordi Alba En el lateral del área Toca con Coutinho De nuevo Jordi Alba Los pone en el centro de primeras No va a llegar Suárez Pero le cae el balón a Vidal No, tampoco Va a sacar la defensa de la lluvia Messi con Suárez dentro del área Suárez Suárez No deja de tocar un palo Vidal Y roba Bonucci creo que ha sido en el último segundo Ojo Coutinho 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 Messi en el área Messi solo el pase es malísimo tío Ojo porque la tiene Dembélé Dembélé con Sergi Roberto Sergi Roberto dentro del área Van 3 Van 3 ¿Qué está haciendo Sergi Roberto? ¿Qué está haciendo Sergi Roberto? Y van 3 ¿Cómo se puede liar tanto? Lo pone Coutinho en el área No va a llegar Dembélé Le ha sacado la defensa de la lluvia Y acaba el partido de verdad No entiendo esa jugada de Sergi Roberto tío Iban 3 Iban Sergi Roberto Creo que era Dembélé y Messi O Messi Y Aleñá creo que era No lo sé ¿Vale? Pero iban 3 jugadores tío Y Sergi Roberto Le ha liado que flipas En fin La Juve no ha tenido ocasiones en la segunda parte Nosotros hemos tirado Una vez Tampoco hemos tenido muchas más Pero hemos ganado el partido ¿Vale? Lo importante era ganar el partido Hemos ganado 0-1 Vale Nos llevamos un gol de renta Fuera de casa Que siempre es importante Y bueno Porque aquí vemos los resultados De la primera ronda Vemos que el Fenerbahce ha ganado 4-1 El Liverpool 1-3 El City 0-1 El Madrid 4-2 PSG 1-0 0-2 el United Y 1-0 la Roma Vale Pues esos son los resultados De la primera De... De la ida Los resultados de los partidos de ida De estos octavos de Champions Veremos que ocurre En la vuelta ¿Vale? Que no sé si la veremos hoy O no Tenemos partido contra el Rayo Tenemos partido contra el Rayo Y volvemos a... Volvemos a saltar Eh... Juega Sergio Roberto ahí en el medio Aquí como medio centro de ofensivo Pues... No lo sé Lo voy a poner a... Estoy por poner a Leñá Venga, vamos a poner a Leñá Eh... Vidal lo ponemos aquí como defensivo Y... Bueno pues... Poco mal ¿No? Podríamos poner a Kepa ¿Vale? Vamos a poner a Kepa en la portería Y Vinicius... Venga, vamos a poner a Vinicius de... De delantero eh... Que no... No funciona nada mal Vale, bueno... Jugamos contra el Rayo Y a ver si ganamos este partido ¿Vale? Otro partido más Otra victoria más en Liga Por favor, 4-2 Claro que sí En Madrid gana Y seguirá... A 7 Sigue a 7 Llevamos 28 victorias Y un empate Empate contra la Ves ¿Vale? En ese partido que bueno... Fue bastante desastroso Bueno... Messi máximo goleador Lo estoy viendo aquí... Vidal máximo asistente Ha... Ha... Ha habido dos goles en el mes Los dos Messi Y las dos asistencias En los goles de Vidal Vidal que está... Está bien eh... Está... Está bastante bien Arturo Vidal Equipo del mes Con un Titi, Busquets, Vidal, Messi Y Rakitic Que no lo había visto Vale, pues tenemos a los 300 campistas del equipo eh... Busquets, Rakitic, Vidal Un delantero como Messi Y un Titi Un Titi como defensa Vale... Este es un informe de la evolución de tus jugadores El nombre de Messi se ha convertido en sinónimo de buen fútbol Ha recibido un apodo Los aficionados le llaman El Salvador Hombre, mejor El Salvador que Pie de Oro, ¿no? Digo yo... Digo yo... Creo que... Creo que había alguna forma de cambiarle esto del apodo Ahora lo veremos Se celebrará un partido de homenaje a final de temporada A jugadores de todo el mundo que abandona la práctica de fútbol profesional Se juntarán para enfrentarse a nuestro equipo El espectáculo está garantizado Vemos ahí que todo se suma al presupuesto salarial, ¿vale? Ya veis que del presupuesto salarial vamos bastante bien Tenemos 7 millones y pico Y vamos a... A ver, había alguna forma de cambiarle el apodo a Messi, ¿no? Eh... Podrías como elegir el apodo, ¿no? Si tiene varios Veis, tiene Pie de Oro y tiene El Salvador Vamos a dejarle El Salvador Creo que... No sé, dejadme en comentarios qué opináis, ¿eh? Pero yo creo que El Salvador mejor apodo que... Que Pie de Oro Bueno... Vamos al partido, ¿vale? Vamos a otro partido más Eh... Jugar a Messi aquí como segunda punta Eh... Podríamos hacer esto Podríamos hacer esto Podríamos hacer esto Y listo Vale, listo Tampoco... Hay mucha más complicación Vamos a poner a Seri Roberto Y... Podríamos poner también a Arthur, ¿vale? Para complementar aquí el centro del campo Los dos Sergios y Arthur Vale, pues jugamos contra el Leganés Vale, otro partido más Y espero que otra victoria más Vamos allá a jornada 30 Si no me equivoco 3 a 1 Ahí está jornada 30 Quedan 8 partidos de Liga, ¿eh? Espérate que la Liga se acaba, tío No, ni tanto que se acaba, ¿eh? Quedan 8 partidos de Liga Quedan... Semifinales y final de Copa Si llegamos Que son 3 partidos más Son 11 Y después quedaría... La vuelta a los octavos Vale, son 12 Y quedarían... 12 cuartos, 14 12 semis, 16 Y un partido más, 17 Es decir... Que casi seguro ¿Vale? Casi seguro El siguiente episodio va a ser el último No sé... Cuando acabe el episodio Os lo diré, ¿vale? Pero... Seguramente, ¿eh? Seguramente el próximo episodio O sea el último De la... De la primera temporada Oye, primera temporada Que hay que decir Que hemos hecho bastante rápido Hemos hecho bastante rápido la temporada Y no... No porque yo haya querido, ¿no? Simplemente, pues... Se ha dado así, ¿no? Hemos tenido la maratón de vídeos Y bueno, pues... Pues ha pasado esto ¿Qué va a pasar cuando acabemos La primera temporada? Pues que habrá un directo Pero en el mercado de fichajes En la segunda, ¿vale? Ya lo veremos Ya... Ya lo veremos, ¿vale? No hay brisa Venga, vamos a jugar este equipo Venga, jugamos con este equipo 97 de espíritu contra el Celta Y antes de enfrentarnos a la Juve Igual deberíamos hacer algún cambio más Eh... Vamos a quitar alguno de los del medio ¿Se puede virar algún atributo de resistencia o algo, tío? Debe haber... 90 de resistencia, vale Sí, sí, hay un atributo de resistencia 88... 81... Vamos a quitar el Rakitic Vamos a poner a Kimmich en el medio ¿Qué hace fuera Kimmich? ¿Qué hace fuera Kimmich? Tío, no... No entiendo los cambios que hace aquí la CPU Eh... No... No los entiendo, en serio No... No los entiendo Aquí en el medio pues podríamos poner a Sergio Roberto Y venga, fuera Vamos a jugar así contra el Celta, ¿vale? Reservando algunos titulares Para ese partido contra la Juve Ese partido de vuelta 1-4 ganemos al Celta El Atlético que gana por 5 goles Y el Madrid por 2 Al Valencia Gana al Valencia Pues el Madrid sigue a 7 Nosotros sumamos ya 91 puntos Y quedan 7 partidos el juego, ¿vale? Bien Pues... Pues bien, supongo Tenemos ahí el partido contra la Juve Anuncio de convocatoria de la selección nacional Vale 15 jugadores con la selección Podría mirarlo Sí, de hecho Me lo marque aquí Bueno, si alguien tiene interés pues Puede parar el vídeo y mirarlo Vamos a avanzar un día más Vamos a llegar a ese partido contra la Juve Partido clave, eh Partido clave Me gustaría llegar a cuartos de final De hecho me gustaría ganar la Champions Dembele 84 de media ¡Hombre! Pues está... Está bien, tío Está... Está bastante bien, ¿no? Oferta por Sergi Roberto del Español ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo veis esta oferta? Estáis viendo aquí la progresión de Sergi Roberto, ¿no? En cualquier momento va a empezar a bajar de media, eh Igual habría que sacar a Sergi Roberto del equipo, eh Dejadme en comentarios, ¿vale? Dejadme en comentarios, ¿vale? Sergi Roberto fuera, dentro, lo vendo, me lo quedo Igual sería interesante venderlo Vamos contra la Juve, ¿vale? Vamos contra la Juve seguramente Partido más importante del episodio Porque hemos tenido el de antes En modo entrenador Pero bueno, este... Este que lo vamos a saltar Y que es el de vuelta El que decide la eliminatoria Es más importante aún, ¿no? Bien, Terestegen está fuerte Tejumel, Sumtiti Lateral vamos a poner a Kimmich Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Suárez, Coutinho Está todo el equipo Está todo el equipo, ¿vale? Todo el equipo preparado en la Juve Entra Douglas Costa por Dybala Entra Matuiti también por ahí por Khan Y creo que entran Barzali y Ruani por Chiellini y Bonucci También entra Perrin por Cesni Y poco más Nosotros vamos con nuestro once Están todos bien Así que no hay que pensárselo mucho más 98, despedida de todo el equipo Como veis Y vamos a por los cuartos de final de la Champions Ahí está, tío, ahí está Ganamos 2-0 en casa Y acabamos con un global de 0-3 Lo estáis viendo ahí Pasamos A la siguiente ronda, ¿vale? Pasamos a los cuartos de final ¿Quién más pasa a sus cuartos de final? Pues pasa al Fenerbahce Al que casi le remonta la eliminatoria al Ajax Pasa al Liverpool Pasa al Manchester City Pasa al Madrid Pasa el locomotive Moscú Que le ha cascado 4 al Paris Saint Germain Ojo Pasa el Benfica Que ha ganado Per, entiendo que ha ganado en la prórroga Y lo de GFC, pues entiendo que es goles fuera de casa El Benfica que parece que ha ganado en la prórroga Y por goles fuera de casa Y después tenemos al Atlético de Madrid Que ha ganado la prórroga Vale, pues ya lo estoy viendo ahí Los rivales que hay Son rivales Algunos sencillos, ¿no? Quizá el Fenerbahce Y el locomotive Son los más sencillos, ¿no? El Benfica quizá también Pero también hay rivales muy duros Está el Madrid Está el Atlético Está el City Está el Liverpool Hay rivales duros, ¿eh? En principio tenemos ya rival, ¿no? Creo que sí Bueno, el rol de Busquets Ya la Lid sube a dos Aumentan una forma física De más jugadores en todos los partidos Se ha celebrado el sorteo de cuartos de final En la Champions League Y vamos a ver ahora qué tenemos Y tenemos una misión también Tenemos una misión que es Cinco victorias consecutivas en liga Y lo importante es el sorteo Vamos a meternos directamente en el calendario, ¿vale? Para... bueno No, venga, vamos a meternos aquí, ¿vale? Y vemos todas las eliminatorias ¿Qué tenemos? Esto no es... Eliminatorias Real Madrid, Manchester City Fenerbahce, Benfica Atlético de Madrid Barcelona Locomotivo de Moscú Liverpool Vale Nos ha educado el Atlético El Atlético en los últimos años Ha eliminado dos veces al Barça Además en cuartos de final Vamos a intentar romper esa maldición, ¿vale? Vamos a intentar que no vuelva a ocurrir Jugamos contra Huesca Y después doble enfrentamiento contra el Madrid En las semifinales de Copa, ¿no? Sí Vale, ya después Eso habrá... habrá tiempo para preparar las Champions Pues este partido contra Huesca Hay que... hay que hacer rotaciones, ¿vale? Bueno, Suárez y Messi es que están bien, tío Pero a ver si voy a sacarlo, ¿eh? A ver si voy a sacarlo Porque por muy bien que esté Mmm... Hay que hacer... hay que hacer rotaciones, tío Hay que hacer rotaciones por muy... por muy bien que esté Vamos a poner a Malcom también Eh... Stones que entre en defensa Que entre el Englés también Hay que hacer rotaciones, tío Hay que hacer rotaciones Porque se vienen partidos importantes ahora Vamos a poner a Leñá Al Sao no lo pongo porque no está bien Vamos a poner a Semedo Aunque no me hace mucha gracia Porque aquí Messi está... Está subido, pero bueno, da igual Y... ¿qué más? Vinicius Voy a quitar a Suárez Voy a quitar a Suárez, quito a Suárez Porque... porque hay que rotar, tío Hay que rotar Podría sacar a Munir Bueno, podría sacar a Munir, eh Es tan fácil como quitar a Rackity... A Vidal, perdón Poner al Mele como media punta Que va a pillar bastante media Ponemos a Malcom en la derecha Vinicius en la izquierda Y como delantero centro Ponemos al señor Munir Vale, pues con este equipo 66 espíritu de equipo, eh Cómo baja, eh Cómo baja cuando quitas a los importantes Vamos contra Huesca Y empatamos a 0 contra Huesca Pues eso es lo que pasa Es lo que pasa cuando no tienes un espíritu de equipo alto Pasa esto Y empatas contra Huesca En casa Pues nada, segundo empate de la temporada Primer empate En un partido saltado En Liga Eh... Vinicius sube 78 Y Rackitych vuelve a bajar Uff, Rackitych 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 Vinicius sube 78 Pero creo que de segunda punta ha pillado 79, eh O algo así Bueno, novedades para Sergi Roberto Misión Eh... Y partido contra el Madrid ¿Qué más queréis? Partido contra el Madrid ¿Qué más queréis? Tío, ¿cuánto llevamos, tío? Llevamos poco de episodio, tío Llevo 25 minutos grabados Yo no sé si el contador está bien, tío A ver, yo tengo la sensación de que Llevamos 40 minutos, tío No sé, no sé, la verdad Aquí tenemos informe del ojeador Bueno, nos trae jugadores Varios jugadores Algo no podría ser interesante Pero tampoco te creas Y Sergi Roberto A ver... Sergi Roberto ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo, Sergi Roberto? Vamos a seguir pidiendo 31-600 Ya sería eso un poco Por encima de la cláusula, ¿vale? Ya eso sería una buena venta Vamos a ver la estrategia, vale Porque es un partido importante este Tenemos ahora el doble enfrentamiento en Copa Y hay jugadores muy motivados para el partido, eh Hay jugadores muy motivados para este partido Me gusta eso Me gusta mucho eso Suárez no lo está, eh, para nada Suárez no lo está Y si no lo está, pues... Pues no va a jugar No, no, eso sí, eh Si no está, pues no vas a jugar, tío Messi, que ya de... De delantero ya no pilla 95, eh De media punta sigue pillando 96 No, ya pilla 95 también, eh Messi ya está empezando, eh Está empezando a bajar Está empezando a bajar Messi Vamos a poner a Coutinho aquí Creo que sale más rentable poner a Vinicius en la derecha Y a Coutinho en el extremo izquierdo, con 89 Y vamos a poner a Arzur en el medio Podría poner a Sergio Roberto, pero bueno Me lo he puesto a Arzur Y ya está, con este once nos vamos a quedar Veis que el equipo está muy motivado De cara al partido Es un partido contra Madrid que menos Y vamos allá, tío Vamos al Madrid aquí con Keylor Carvajal, Néstor Ramos, Marcelo Casemiro, Marcos Llorente Bale, Modricisco y arriba va Benzema Vamos contra Madrid, vale Vamos A intentar ganar el Bernabéu, vale En este partido de ida Y a ver que tenemos 0-1 Claro que sí, bien Bien, vale, bien Sinceramente No he hecho este partido de modo entrenador Porque no sabía que íbamos a tener las semifinales de Copa hoy Si no me habría guardado el partido de hoy Para esto, ¿no? Y no para los octavos de final contra la Juve Aunque bueno, creo que el partido del octavos contra la Juve tampoco ha sido un mal partido, ¿no? Ni mucho menos Pero bueno, hemos ganado el partido de ida Nos queda la vuelta Nos queda la vuelta Nos queda la vuelta, Vinicius Ha subido a 79 Ha subido antes a 78 y creo que ahora ha subido a 79 No sé, es un poco raro, eh, lo de Vinicius Es un poco raro, la verdad, lo de Vinicius Ahora tiene 79 de extremo izquierdo Y 79 de segunda punta Vale, igual ha subido a 79 de ponerlo tantos partidos como segunda punta Vale, podría ser por eso Vamos a pensar que sí Vemos ahí el equipo del Madrid con Courtois Odriozola Barán, Ramos, Marcelo Casemiro, Kroos Lucas Vázquez Marco Asensio, Modric Y arriba Gareth Bale Bastantes cambios, eh Queda Isco fuera Entra Odriozola y Barán en defensa Courtois en la portería Kroos Entra junto con Casemiro ahí como centro defensivo Asensio, Morisco Bale Que pasa delantero Y por tanto es Lucas Vázquez El que entra por Benzema Bastantes cambios ahí en el Madrid Y nada, vamos a ver nuestro partido Vamos a poner... Bueno, sí, nuestro partido, sí Es el partido que tenemos contra ellos, vamos Vamos a ver qué conseguimos en este partido contra el Madrid, ¿vale? Partido importante Partido que decide el finalista de la Copa Que no es poco Y vamos allá, tío Vamos a poner a Messi como delantero Y a Dembélé Suárez no ha estado muy motivado, eh Para estos partidos Y mira que son partidos importantes Pero bueno Vamos a jugar así Vamos a jugar contra el Madrid Partido de vuelta Y a por la final, ¿vale? A por la final de la Copa del Rey Dejadme en comentarios, por cierto, si queréis que juegue la final Saltar partido Y ganamos, vale Ganamos 1-0 en casa 2-0 En el global Eliminamos al Madrid de la Copa del Rey Y nos metemos en la final Que será contra el Atlético Balsa Atlético será la final, joder Me juego la Champions contra el Atlético Me juego la Copa contra el Atlético Me juego la Copa contra el Atlético Y el Atlético se está poniendo pesado Messi y Kimmich en el equipo del mes Tres jugadores en el Atlético El Atlético se está poniendo pesado Jordi Alba que también baja No paran de bajar los jugadores Messi ha aprendido la siguiente habilidad Así la manga, sí Se la ha enseñado Messi Porque como ya está Haciéndose mayor, digamos Vamos a ponerle eso Pues si hago un partido Me da por ponerlo de banquillo Y lo podemos sacar en la segunda parte y tal Creo que es un rol Es una habilidad Mejor dicho, interesante Tenemos una oferta por venir La de Sergi Roberto Seguimos aumentando muchísimo el presupuesto salarial Cosa importante Y vamos a ver, el ojeador que nos trae cosas nuevas Pues no, no veo yo cosas nuevas No sé por qué nos ha marcado eso La oferta de Sergi Roberto A ver, ¿se podría seguir mejorando? 86, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vendría Sergi Roberto por 31.300.000 ¿Vale? Déjame en comentarios Vendo a Sergi Roberto, me quedo a Sergi Roberto ¿Qué hacemos con Sergi Roberto? Y después tenemos aquí a Munir 24 años, 79 de media, Munir A ver, yo lo veo interesante a Munir, ¿vale? Pero... No sé, no sé Vamos a pedir más de momento Vamos a pedir más de momento, ¿vale? Porque lo veo interesante Pero sí que es verdad que Si la oferta es buena Podríamos dejarlo salir Y fichar a otro delantero suplente Partido contra el Atlético, ¿qué partido es este? Es el Liga ¿Por qué tenemos dos partidos contra... Ah, joder, que es la Champions ya ¿Qué es la Champions ya, tío? Que no me entero ¿Qué es la Champions ya? Vale Vale, pues entonces lo vamos a dejar por aquí, yo creo, ¿eh? ¿Qué digo que lo vamos a dejar por aquí? Voy a mirar qué habilidad puedo enseñar a los jugadores Aunque estuve viendo A ver, para mí lo más interesante son estas de aquí, ¿no? Espíritu de lucha As en la manga y Capitanía Después esto, pues son... Ponperías No sé si tonperías Si se dice así, pero bueno El que sí voy a enseñar es el de Parapenaltis, ¿vale? Voy a enseñar el de Parapenaltis a Ter Stegen Que es el portado titular Pero por si acaso, ¿no? En algún momento, pues seguramente podría llegar a ser... Interesante, ¿no? Que fuese un Parapenaltis También se lo enseñaremos a Kepa Y al margen de estos tres de abajo, como digo Capitanías en la manga, Espíritu de lucha Y Parapenaltis, no sé cuál... No sé qué habilidad podría llegar a ser interesante, ¿no? Le puedo enseñar a hacer una bicicleta a los jugadores Pero vamos ¿Me va a servir eso? Pues... Pues no demasiado, ¿no? No sé, en fin, ya... Ya veremos, ya veremos qué podemos hacer Lo vamos a sacar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio El siguiente Confirma lo mismo, que va a ser el último ¿Por qué? Porque estamos A seis partidos, si no me equivoco De terminar la liga, ¿vale? Seis partidos para terminar la liga Más la final de Copa son siete Más los partidos de Champions Como máximo Son cinco Son doce partidos Creo que doce partidos Para el siguiente episodio Puede ser perfecto Quizá el siguiente episodio es más largo Dejadme en comentarios también Si queréis que juegue a las finales Bueno, de momento De momento a la final de Copa Si también llegásemos a la final de Champions Pues dejadme en los comentarios también Si queréis que juegue a la final de Champions Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Queda muy poco para terminar la primera temporada Y nada más, como digo Espero que os haya gustado Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!